Hola amores, bienvenidos de nuevo a la cocina de la propia Cami. En esta ocasión vamos a hacer una súper receta muy saludable con algunas frutas. Pero antes de empezar necesitamos tener nuestras manitos súper limpias. Entonces vamos a lavarnos las manos. ¡Muy bien! Yo ya estoy lista, tengo mis manos súper limpias para poder empezar con nuestra receta. ¿Tú estás preparado? Muy bien amores, los acerqué un poquito para que pudieran observar mejor nuestros ingredientes. Entonces el primer ingrediente número uno va a ser pan. El pan tajado del que utilizan las mamás para hacernos esos sándwiches tan ricos que comemos. Un banano, algunas fresas, no son muchas, pueden ser pocas. Podemos utilizar un poco de Nutella. Yo voy a utilizarla porque a mí me encanta. Pero tú puedes utilizar lo que tú prefieras y lo que tengas en tu casa. Sea arequipe, de pronto si tienes mantequilla de maní, lo que tú quieras puedes utilizar. Y para nuestro último paso vamos a necesitar un poco de mantequilla. Entonces quiero que estés muy atento para que empecemos con esta receta. Para el paso número uno vamos a coger un poco de nuestro pan. Y mamá, papá o un acompañante nos van a ayudar con este paso. Tenemos el pan y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar este borde. Para esto podemos utilizar un cuchillito pequeño con ayuda de mamá y papá para que no nos vayamos a cortar. Y así quedó mi pan. Como esto es una receta para llevarle a Nandi y a su amiga Pindi, el otro es para ti. Es decir, vamos a hacer tres, tres porciones. Entonces necesitarás hacer lo mismo con otros dos panes. Muy bien, ya tenemos uno, dos y tres panes. Nuestro siguiente paso y para el que debemos tener nuestras manos súper limpias es que los niños van a ayudar a los papás a aplastar mucho ese pan. Que nos quede muy, muy delgadito. Hay que aplastarlo mucho, mucho utilizando los deditos. Que nos quede súper delgadito. Entre más lo aplastes, mejor te va a quedar. Y así de aplastadito me quedó el mío. Vamos a ver la diferencia. Miren este cómo está de gordito y este está más delgadito. Vamos a repetir lo mismo con los otros dos panes. Muy bien, yo ya tengo mis tres panes súper delgaditos. Ahora, antes de continuar, vamos a coger el banano y lo vamos a destapar. En este paso los niños pueden ir ayudando con un cuchillo de estos que no tienen casi filo porque el banano se parte de manera muy sencilla. Entonces vamos a partirlo en pequeñas rebanadas. Cuando terminemos, nos vamos a lavar las manitos. Muy bien, ahora con este mismo cuchillito vamos a tomar la nutella, el arequipe, la mantequilla de maní, lo que tengamos y nos guste más. Y vamos a tomar un poco, lo vamos a esparcir por todo nuestro pan. Cuando ya esté todo llenito, vamos a coger algunos trozos de banano y los vamos a poner sobre la nutella y el pan. Cuando ya los pusiste, vas a doblar el pan tratando de hacer un rollito. Si no te da, entonces vamos a cortar un poco los bananitos. Así le quedó el rollo a la bro que lo vamos a dejar en un ladito y vamos a repetir lo mismo con el otro, solo que a este le vamos a adicionar un poco de fresa. Les quitamos las hojitas, que es un muy buen ejercicio para la pinza. Y con el mismo cuchillo vamos a cortar trocitos de la fresa. Y con el mismo cuchillo vamos a cortar un poco de fresa. Uno, dos y tres. Pero no hemos terminado. Con las frutas que nos sobraron las podemos poner en un tazón para que luego las comamos en un picnic. Y súper, ya tenemos nuestros tres rollitos que los acabamos de armar y para nuestro último paso y que nos podamos comer esta delicia necesitamos solo un huevo y un poco de mantequilla. En este último paso los papás o los acompañantes nos van a ayudar porque vamos a necesitar poner la mantequilla en una sartén y azar un poco nuestros rollos para que sepan delicioso. Entonces vamos a hacer este último paso. Con ayuda de una pequeña cuchara vamos a revolver nuestro huevo. Una vez lo termines de revolver vamos a sumergir en el huevo uno por uno nuestros rollos. Y nos lavamos las manitos. Para finalizar este paso nos ayudará un adulto. Vamos a encender la estufa y con un poco de mantequilla vamos a calentar nuestra palita. Una vez la mantequilla esté caliente vamos a poner uno por uno nuestros rollos. Este paso lo debes hacer a fuego lento para que no se te vaya a quemar y le vas dando la vuelta con mucho cuidado para que no se te vaya a desarmar. Y así me quedaron mis tres rollitos. ¿Me ayudan a contar si sí son tres? Uno, dos y tres. Y huelen espectacular. Espero que a ti también te hayan quedado muy muy ricos. Ahora quiero que vayas y hagas un picnic con las frutas que ya sabraron y estos tres deliciosos rollitos. ¡Chao, amores!